Voy a pasar a una de las secciones que me encanta, porque me encanta que siempre me dejes con la intriga, la gente también me pregunta cuándo, cuándo, cuándo pasamos a UFO Check-in, una de las secciones que más nos gusta, en realidad lo personal es mi favorita y de amigos que viven en el programa también es la favorita. Así que, mira, vamos a explicar obviamente que este es un espacio donde explicamos cuáles hay videos que tienen ciertos errores y noticias falsas entre medio de los medios de comunicaciones, pero vamos a ir con el primer video, ¿les parece? Vamos a ir con el primer material de UFO Check-in. Este caso es muy bueno, este caso es muy, muy bueno. Yo lo considero un caso abierto, lo que estamos viendo, este video corresponde a un objeto que se vio en Temuco el año 2010. ¿2010? ¿Me tocó? El 2010, exactamente, y podemos ver, bueno, el tema es así, una persona estaba en el paradero, cerca de las 7 y media, 8 de la mañana, y logra ver un objeto que estaba situado en el aire, no estaba realizando ningún movimiento, y le decide tomar un video con el celular. Bueno, cabe señalar también que en esa época los celulares no tenían muy buena resolución en formato video y también fotografía, pero algo se alcanza a apreciar, vemos un objeto que está estático, que pareciera estar girando sobre su eje. Ahora, una de las posibilidades que lancé en su minuto, cuando oí este video, es que se pudiera tratar de algún tipo de globo publicitario. Recordemos que hay empresas que anclan los globos, sobre todo los circulares, pero aquí estamos viendo una forma diferente, que es como algo como alargado, entre comillas. Es muy curioso este caso, me acuerdo que el año pasado, para el verano, fuimos invitados a una conferencia en Temuco, donde conversé con mi gran amigo Víctor Tolosa, de la agrupación Seifac de Temuco, obviamente, y le hice el alcance sobre este video, estuvimos cerca de la zona, y fíjate que cerca donde se produjo este avistamiento hay una universidad. Entonces, claro, por ahí comenzamos a acotejar algunas posibilidades de que quizás haya sido algún tipo de estudio meteorológico, no sé, algún tipo de, de algún curso ahí de esta universidad. Pero obviamente, por ser verano, está todo cerrado, pero llegamos hasta ahí nomás, que digamos con la búsqueda de datos. Pero Víctor me dice que también, no sé si, claro, alcanzó a conversar, yo me acuerdo que en ese minuto yo le envié un correo, lamentablemente no, no tuvo información, como que se cortó un poco la comunicación, pero quedó esto, que es uno de los pocos videos que uno puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo que llama poderosamente la atención, es algo, y fíjate, en la mañana está totalmente ahí seminublado, y alguien vio esto, imagínate, si nadie se da cuenta, esto pasa totalmente desapercibido, y no queda registrado. Ahora, eso obviamente, te hace ruido de que efectivamente cuántas situaciones pasan por sobre nuestras cabezas, cuántos objetos luces y no le tomamos atención. Una que siempre mirando hacia abajo, mirando al celular, a veces pasamos por este tipo de situaciones. Pero es uno de los pocos videos que yo considero interesante poder destacar, porque te habla, derechamente, de un OVNI, objeto volador no identificado. Acrónimo que no tiene directa relación con hablar con la hipótesis extraterrestre, porque siempre, cuando uno escucha el acrónimo de OVNI, de inmediato lo asocias con el platillo volador. No, este es, derechamente, un OVNI, objeto volador no identificado. ¿Por qué? Simple, porque no les encontramos una explicación racional aún a este objeto, pero está estático, lo podemos ver en el video ahí, hicimos un zoom, y puede ver como que, de cierta forma, como que cambia de tonalidades. Da la idea, ahora hay que hacer que también hincapie, digamos, en los píxeles, que sabemos que la resolución es muy baja, por ende, se produce una distorsión del objeto, sobre todo cuando está a distancia, pero no deja de ser interesante. Yo lo considero muy, muy bueno este video. Oye, entonces, Temuco 2008, o sea, esto, derechamente, es un caso abierto. No es falso, sino que es un caso abierto. Exactamente, tú bien lo dijiste, amigo José, has aprendido bastante, ahí, José ya, una estrellita, del curso, una merendina, ahí, una merendina. No, pues sí, si estoy con el maestro Marcelo al lado mío, ¿cómo no vas a aprender? No, maestro, no, un simple seguidor nomás que le gusta la temática. Pero por eso, como bien digo, es un caso abierto. Interesante. Oye, interesante porque mucha gente me estuvo preguntando dentro de la semana, que son amigos, que ven el programa, que me dicen, oye, ya, pues ¿cuándo un caso, un ovni de verdad? ¿Dónde están los marcianos? Y yo les digo, oye, tranquilo, si esto no es tan así, si no podemos llegar y mostrar cualquier cosa en el programa. Lo que estamos viendo, Temuco 2010, un caso abierto. Para todos los que estuvieron pidiendo algo que no tuviera explicación, pum, acá lo tenemos, en este momento.